Esta es la máquina de repuesto, supuestamente. Acá están sus partes. Vamos a repasar. Vamos a repasar. Vamos a repasar. Estas son máquinas de cajas de repuestos o repuestos. Estas son unas cajas que tienen los bastidores. Acá parece un selector de pico, un estabilizador. Acá hay un motor. Esta es la máquina de repuesto, la que está entrando a la mano derecha. Y tú, sí, claro, con la mano derecha. Acá vemos una particularidad. La particularidad es de que no está la fuente. No está la fuente como se puede ver acá. Está vacío. Cueco, ya.